Lo único seguro en el futuro de Guillermo Ochoa es que no continuará con el estándar de Lieja. El portero mexicano está forzando su salida, a pesar que todavía cuenta con un año de contrato. Sin embargo, al no tener pasaporte comunitario, son pocos los ofrecimientos sobre la mesa de Memo, quien fuera cuestionado por el presidente del club belga tras acusarlo de falta de profesionalismo al no reportarse a tiempo. Según publica el portal Mediotiempo, equipos de Inglaterra y Suiza lo tendrían en su órbita. El Watford sería el club que le abriría las puertas de la Liga Premier al arquero Tapatío, luego que tendría un lugar disponible ante la inminente salida de Ben Foster. Ochoa solo tendría que pelear la titularidad con el brasileño Eurelo Gómez, al tiempo que el Basel también ha puesto sus ojos en el cancerbero azteca, quien está buscando un sustituto para el danés Martin Hansen. Tal vez sea la última oportunidad para que Ochoa llegue a una de las cinco mayores ligas de Europa y demuestre su gran calidad y talento. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.